...y de ilusiones, y te ofrezcan un sol, y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, que te vas a sentir, amor del bueno. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado, porque yo a donde esté, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué, de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor. Y que nunca, y que nunca he... Este hombre se adapta a todo. Es un galapao. ¿Cómo es eso? No un galapao, no. ¿Un galapao o un atornado, un camaleón? Un camaleón, perdón. ¡Gracias!